¡Ew! ¡Ew! ¡Vos! ¿Por qué no le contás lo que pasó entre nosotros? Todo adolescente es punk. O debería serlo. Así es como se consiguen las drogas con mis. No, no, no. Dame un abrazo. Somos la urgencia en carne viva. No pensamos demasiado en el mañana. ¡Buenas! ¿Todo bien? No sé qué me pasa. Nunca sabés muy bien qué te pasa igual. Deberías hacer una lista con las cosas que tiene que tener esa persona ideal. La concha de Dios. Ya sé quién cumple todo lo de la lista. Mi chica ideal no puede ser un chico. Mi chica ideal no puede ser un chico. Alguien en alguna parte tiene que estar pasando por lo mismo.